¡Hola mis amores! Como les prometí en el video pasado, esta vez les tengo una reseña súper gigante pero muy concisa de toda mi colección de la marca Sami, así que si ustedes quieren saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas y qué cosas son regulares de esa marca y más o menos cuánto duran en la piel, quédense a ver este video. Y mis amores hermosas, les cuento que este video originalmente fue de 22 minutos y algunas de ustedes me sugirieron que lo dividiera, entonces lo partí en dos pedacitos. En esta parte van a ver el maquillaje de Sami en mi rostro y cuánto dura en la piel y en la segunda parte que ya está en el canal, que lo pueden ver después de este video, está lo bueno, lo malo y lo regular de la marca Sami. Y ahora sí, volviendo a los productos que estoy usando aquí, les cuento que este polvo es delicioso porque se puede hacer baking, deja un acabado súper suave en la piel y tiene un empaque que permite que no se explote por todas partes y no se le riegue el polvito por ahí. Y ahora vamos a la parte de las cejas, como ustedes saben yo ya les hice un video muy específico de cómo me hago las cejas precisamente con este producto porque desde la primera vez que lo empecé a usar no lo he dejado de usar y eso fue hace casi un año. Me encanta porque se puede aplicar súper fácil y tiene un pigmento excelente. Y ahora sí, para explicarles la parte de las sombras, quise probar algo que no había probado antes y es usar primer en un lado de la cara, o sea en un párpado y no usar primer del otro lado. Y les cuento que el lado con primer se comportó peor que el lado sin primer, así que personalmente yo preferiría solamente poner corrector y un poquito de polvo encima para que todo se difumine súper bien y se vea muy bonito porque siento que el primer como tiene un poquito de humedad, como que agarraba mucho el pigmento y hacía que las cosas quedaran un poquito manchadas, pero sin primer y con lo que les digo la sombra se ve preciosa, es un color divino para transición y esa sombra primera que usé, aunque es mate, no es de la nueva colección de sombras mate pero esta canela que estoy usando ahorita sí es de la nueva colección de sombras mate y les cuento que desde que les hice esa reseña y compré todas estas sombras esa sombra canela la uso absolutamente todos los días, ya sea como sombra de transición o como sombra principal. Y aquí me ven usando una sombra brillante de una de las paletas, la paleta se llama café claro y este color yo nunca lo había utilizado porque se me hacía como muy apagadito pero realmente con el truco de echarle un poquitito de agüita o un poquito de agua de rosas se ve muy 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 hermoso. Y aquí estoy usando el penúltimo color de esta paletita, de este quinteto y me pareció súper bello, son muy fáciles de trabajar, en el ojo donde no tengo primer no estoy usando agua de rosas, así que ese es el pigmento real de las sombras y en el ojo donde sí tengo primer sí usé agua de rosas y ven que la diferencia no es tanta que la pigmentación es muy bella, incluso sin ayuda. Y ahora sí, vamos con la parte del delineador. Lo que me gusta de este delineador es que es en forma de pincel, la brochita es muy fácil de usar, pero lo que no me gusta es que es un poquito corta y yo siempre me pego con el tubito y hago siempre el delineador más grueso pero si ustedes tienen cuidado les va a ir súper súper bien con este delineador. A mí me gusta muchísimo, aunque no sea a prueba de agua, la verdad me dura todo el día, no sé si de pronto un párpado que sea muy graso o a unos ojos que sean muy llorosos, le dure todo el día pero a mí me dura absolutamente todo el día y se lo recomendaría muchísimo. Y ahora vamos con mi parte favorita porque aquí les voy a mostrar un montón de labiales y delineadores de labios y vamos a empezar con este delineador de labios que se llama Rojo Pasión. La textura es súper suave, es deliciosa, se desliza muy bien en la piel y aguanta muchísimo tiempo. Así se ve solito, como ven tiene un poquito de hidratación, no es una cosa así súper seca. Y ahora sí, vamos con este labial que se llama Day to Night que se supone que es el labial de larga duración de la marca Sammy. Este realmente no me mata porque el olorcito es como un olor a sandía pero el color está muy bello y el acabado es un poquito más luminoso de lo que me gustaría a mí. Pero realmente el color es muy 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 hermoso y así es como se ve en los labios. Y ahora vamos con el look de labios número 2. Este delineador no es en sí de la marca Sammy sino de una marca que se llama Color Factory by Sammy. Creo que es una división dentro de la compañía Sammy, no tengo ni la menor idea. Pero como dice By Sammy, lo metí aquí y la fórmula es diferente a la de Sammy originalmente, el que les mostré antes. Es un poquito más durita, un poquito como más... como si tuviera más cerita y dura más tiempo en los labios por lo mismo que no es cremosa. La aplicación como ven es súper pareja y así solito se ve súper espectacular. Y aquí les voy a mostrar algo que yo probé por primera vez y son los crayones mate que me los prestó una amiga justo ese día. O sea, ella justo llegó ahí cuando yo estaba grabando y me preguntó si yo quería probar esos así que le dije que sí. Y este es el color hot pink de esos crayones. La aplicación es súper suave, son muy 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 cremositos pero tienen un acabado extraño que parece que se quedara como por encima del labio y a veces quedan un poquito parchuditos pero realmente si uno los sabe trabajar quedan muy 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 bellos. Y ahora vamos con el look de labios número 3. Este delineador color palo de rosa de la marca Color Factory by Sammy es mi cosa favorita del momento. Si ustedes me cogen en la calle en cualquier momento trabajando, como sea, me van a ver ese delineador puesto porque me fascina. Yo lo combino siempre con un labial de la marca Vogue que se llama Ambar, es mi combinación favorita. Pero esta vez lo combiné con el crayón Nude Pink porque estamos usando solamente de la marca Sammy y me parece que se ve divino. La combinación es muy bella, los colores son súper parecidos y se me hace un color así muy Kylie Jenner, muy a la moda, no sé. Me parece que se ve hermosísimo, hermosísimo. Yo estoy absolutamente enamorada de este delineador y de este crayón mate. La combinación siento que se ve demasiado perfecta. No sé si ustedes opinen lo mismo pero a mí me tiene alucinada. Y ahora vamos con el iluminador. Muchísimas me decían que este iluminador es muy parecido al del Mary Luminizer de la marca The Balm y lo siento pero les tengo que romper el corazón en pedacitos porque no es ni siquiera similar. Al Mary Luminizer es muy amarillo, muy, muy, muy amarillo y realmente a mí me parece que en mi tono de piel no favorece. De pronto en una piel un poquito más oscura podría verse mejor pero a mí no me gusta aunque en cámara se vea muy bonito en la vida real se ve completamente amarillo pollito. Así que lo que yo utilizo como iluminador y esto lo utilizo todos los días de mi vida es esta sombra que se llama Beige Perlado de la marca Sammy también y lo utilizo como iluminador en toda la cara y me parece que esta sí es súper similar al Mary Luminizer de la marca The Balm porque yo lo tengo y les cuento que no lo uso por usar esta sombra de la marca Sammy. Y aquí les hago un acercamiento al maquillaje de ojos que me hice ese día y al iluminador para que ustedes vean en qué punto empezamos esta prueba de tiempo. Así es como se ve todo y como les digo yo estoy más enamorada de los labios que de cualquier otra cosa pero ahora sí vamos con la prueba. Y así fue como me quedó el maquillaje usando casi todos los productos de Sammy. En este momento son las 12 y 10 del mediodía y voy a llevar este maquillaje hasta las 5 que todavía hay un poquito de luz y les cuento cómo me fue y a través de la magia de la edición ustedes ya van a ver a Vanessa del futuro en 3, 2, 1... Como pueden ver ahí ya son las 5 de la tarde así que así es como estamos enfócate cámara por favor. Como pueden ver el maquillaje está casi todo intacto excepto... ¿se pronuncia así? Los labios que desaparecieron completamente a la hora del almuerzo les voy a insertar un clip rapidito de cómo sucedió la hora del almuerzo. Así se ve dos horas después de aplicado y antes de comer. Y esto fue lo que yo comí y como ven solamente quedó el delineador y del crayón mate no queda nadita. Pero fuera de eso me parece que el resto del maquillaje se sostuvo muy bien durante el día y vamos a ir partecita por partecita. Empecemos por las cejas. Como pueden ver ahí las cejas están absolutamente intactas no se corrieron. El tono no disminuyó están exactamente iguales que como las hice esta mañana y así están también las sombras tanto en el lado con primer como en el lado sin primer están intactas. Mi cámara está enloqueciendo creo que ahí ya pueden ver creo que va a sonar un trueno ahorita. Pero lo que no está intacto para nada es el delineador pero fue porque me puse a llorar esta tarde así que un delineador que no sea prueba de agua no iba a aguantar ese tipo de prueba tan loca pero como pueden ver solo se corrió un poquitito aquí en el inicio del ojo y nada más. Y respecto a los productos de la cara el iluminador como pueden ver sigue ahí ya no está tan absolutamente fuerte e impactante como en el principio pero sigue ahí y el rostro se ve súper iluminado súper bonito y el iluminador de este lado también está ahí aunque por ahí no me pega la luz así que voy a tratar de usar mi linterna del teléfono creo que ahí pueden ver mejor no sé si alcanzan a ver que todavía está ahí un poquito el iluminador y por último todo el rostro se mantuvo completamente mate todo el día pero esto es algo que no se debe tomar tan a la ligera porque realmente yo no tengo el rostro grasoso así que yo no produzco tanta oleosidad en la parte de aquí y no se me corre tanto el maquillaje así que eso es lo que les tengo que decir sobre este maquillaje la duración y todo todo el tiempo y todo el tiempo Gracias.